Hola bebé, ya que contigo no se impelan la vía Y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' temerte Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieras en travesura Que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura No me puedo contener, dime si conmigo quieras en travesura Que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura No me puedo contener, no me puedo contener No me puedo contener, no me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me cabe de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto, o si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento, y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres Lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono, ¿a dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar, como te guía déjate llevar Una aventura te guayar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve las labias Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' temerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener N-I-C-K Miki, miki, miki ya De mi güey La industria Hola bebé Hola bebé Y- вой-te Y'as están en nombre Y yo me puedo contener